El presidente del Partido Popular. Este señor, el domingo, pues quiere convocar una manifestación, porque se lo han mandado desde Madrid, si no posiblemente ni siquiera se hubiera molestado en convocarla, para oponerse al golpismo y al Partido Socialista. Este señor se quiere oponer al golpismo del Partido Socialista y del Partido de los Separatistas y de Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos, en el epicentro del Congreso del Partido Socialista local, que además es el que más ha apoyado a las tesis golpistas y más ha legitimado con su voto militante las políticas golpistas de Pedro Sánchez.